Subir los impuestos a todos, no ha dicho ni pío. Reducir brutalmente las inversiones y en los recortes sociales, señorías. Voy a ser muy claro. Estos presupuestos para 2011 reflejan exactamente la agenda oculta del Partido Socialista de Andalucía. Exactamente esa agenda oculta. Esa agenda oculta nada tiene que ver con su programa electoral. Nada tiene que ver con los discursos de investidura de Chávez y de Griñán. ¿En qué programa anunciaron que subían el IRPF? Es más, dijeron en su programa que si ganaban las elecciones eliminarían el tramo autonómico del IRPF a los andaluces que ganaban menos de 12.000 euros. ¿Cuándo anunciaron el impuesto de las bolsas de plástico? Que no lo sabemos. ¿Le dijeron a los andaluces que iban a subir los impuestos del agua? ¿Cuándo le han dicho a la opinión pública española que pensaban eliminar la deducción fiscal por vivienda? No han dicho nada de esto. Lo han escondido. Y al final la conclusión significa más impuestos para todos los andaluces independientemente de su renta y de su patrimonio. Bajar impuestos, han dicho ustedes, que es de izquierda. Bajar de impuestos, han dicho ustedes, que es de izquierda. Pero también han dicho que subir impuestos es también de izquierda. Y eso, señora consejera, no hay quien se lo trague. Aunque, desgraciadamente, lo paguen todos los andaluces. Se han pasado toda la legislatura, el señor Iñán y el señor Chávez, diciendo «Nosotros vamos a salir de la crisis por el incremento de la licitación y de la obra pública». ¿Por qué hacen lo contrario? La licitación pública ha caído desde 2008 un 78%. La del Estado un 62%. La inversión pública presupuestada ha bajado en Andalucía en dos años 2.200 millones. La del Estado ha bajado 1.440 millones. Y si a esto añadimos, señorías, lo que presupuestan y no ejecutan, se han dejado de invertir en Andalucía 8.000 millones de euros. Como mínimo, 40.000 puestos de trabajo que ustedes han sacrificado con sus mentiras. Con sus mentiras. Señorías, los recortes sociales. Y aquí hay una pregunta muy importante. ¿Me puede indicar en qué parte del programa electoral del señor Zapatero, en el suyo, aparece la congelación de las pensiones? ¿Eso no es agenda oculta? ¿Me puede decir en qué parte de su programa aparece la reducción del 5% del sueldo de los funcionarios?